¿Se le dieron conocer los datos o no? Primero te garantiza que nunca te van a faltar boletas No, es el billete que estamos totalmente aquí Con respecto al recuento, es mucho más ágil y es mucho más simple Porque con la boleta de papel, por lo que sabés que después tenés que completar los tres documentos El acta, el certificado para los fiscales, el teledrama Fui presidente de Más Arroyo, que sí ¿Viste lo que es PBA? Son cuatro carillas Bueno, esto después lo ponés en modo recuento Y como la información está acá, la máquina no tiene información Aparte de hacerlo manual, el recuento Podés presentarlo en la pantalla para que te llegue el certificado más prolijo Y parece un dato menor, pero una cosa es el 8 a mano Y el 8 acá Bueno, muy bien, 17-7 Ya estamos transmitiendo por el canal de YouTube, ¿no es cierto? De la radio Río Davia Está acá Tomás Rodríguez Aleta, todo el equipo Está Nahuel Villarreal, también está ahí Fernando Sorvirata Estamos todos trabajando para dedicar este tiempo a instruirnos de cómo votar en la Ciudad de Buenos Aires Que es el ítem referido a las autoridades de la ciudad Es decir, jefes de gobierno, legisladores y demás Ustedes saben que se va a votar para, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires vamos a votar para Autoridades nacionales y para autoridades locales Para autoridades locales está lo que se llama la votación concurrente Es decir, vamos a utilizar otro sistema Y lo que vamos a hacer ahora, lo estamos transmitiendo para que ustedes lo vean Porque además va a quedar en el sitio de la radio ¿Cómo va a ser el procedimiento para la elección de las autoridades locales? Le agradecemos muchísimo, por eso la presencia a Adrián González Al doctor Adrián González, que es el responsable de comunicación del Instituto de Gestión Electoral De la Ciudad de Buenos Aires Doctor González, ¿cómo le va? Bella tarde, bienvenido ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme No, gracias a usted Bueno, vamos a comenzar entonces Esta es la máquina, el tipo de máquina que nos vamos a encontrar Los votantes en la Ciudad de Buenos Aires para elección de autoridades locales Exactamente, o sea, posterior a lo que va a ser la elección nacional Dentro del mismo aula O sea, convengamos que el elector en la ciudad va a ser una sola fila Va a tener una sola mesa asignada a su elección Y primero va a elegir las categorías nacionales con boleta papel Detrás de un biombo, que es un cuarto oscuro móvil Posterior a esa elección, dejando el sobre en la urna nacional La autoridad de mesa le va a entregar esta boleta para las categorías locales Que es la boleta única electrónica Perfecto, ¿qué es lo que hace la persona? Es muy importante, la persona no sale del aula La persona votó en el cuarto oscuro Sale en el cuarto oscuro, pone el sobre de la autoridad nacional Y el presidente de mesa le entrega automáticamente esta boleta Le va a entregar esta bue Entonces, va a cortar este troquel Perfecto Esto suplanta las firmas del sobre para la elección tradicional ¿Sí? Para darle autenticidad al instrumento Perfecto La autoridad de mesa lo va a cortar, se lo va a entregar a usted Y el elector lo que va a hacer Permiso Perfecto Un elemento importante Esto no va a estar a la vista del presidente de mesa Va a ir a un lugar de cuarto oscuro donde se va a encontrar con la privacidad Para dar esta buebla Va a estar en el otro extremo de donde esté el cuarto oscuro móvil, el biombo Correcto Va a estar en el otro extremo Entonces, garantizando el secreto al sufragio Perfecto El elector lo que va a hacer va a ingresar la boleta única electrónica Y a partir de ahí la pantalla lo va a llevar a Automáticamente Automáticamente Automáticamente, perfecto No tiene que apretar nada Nada Ni bien pone la boleta aparece esto Exactamente, así como lo hicimos recién aquí Perfecto Y a partir de ahí le aparecen dos leyendas Una que es votar por agrupación política Que es lo que comúnmente conocemos como lista completa Correcto Y la otra opción es votar por categorías Que es lo que conocemos como el corte de boleta Recordemos que las categorías locales son Jefe y jefa de gobierno Legisladores porteños Y miembros de la junta comunal Son esas tres categorías locales Perfecto, muy bien Vamos a ver qué pasa si alguien decide votar la lista completa Entonces, ¿a dónde va? Va a agrupación política Que es el partido político, ¿no es cierto? Exacto Vamos con la prueba Perfecto, dale Ahí apretamos Ahí en forma aleatoria Le va a salir toda la oferta electoral Van a estar todas las boletas Los candidatos con Precandidatos, perdón Con su foto Con el nombre Y con el número De la agrupación política Perfecto, fantástico En forma aleatoria Porque va a ir un elector Y después cuando vaya otro No va a estar en la misma forma Y siempre en una pantalla Entonces La primera categoría Jefe o jefa de gobierno Muy bien, la que está acá arriba Exacto ¿No es cierto? Muy bien Todas estas Y en el extremo Derecho inferior Tiene la posibilidad del elector De votar en blanco Correcto Correcto Esto es muy importante Eso sí Cuando vote en esto Que es por agrupación Vota la lista completa Exacto Acá no tiene ninguna posibilidad De votar la lista Exactamente Vamos a hacer la prueba Vamos a elegir Campeones Unidos Muy bien Vamos Campeones Unidos Ahí nos lleva a la pantalla Que es bastante intuitiva Como lo estamos viendo Sí A la elección del elector ¿Sí? Esto no es votar Esto es elegir la impresión Que va a salir en la boleta después Jefe de gobierno Categoría legislador Categoría miembro de la junta comunal El elector está de acuerdo Apreta imprimir Va a salir la boleta Y supóngase que no está de acuerdo Que se confundió Que dice A ver Quiero irme para atrás Reiniciar Y vuelve para atrás Perfecto Muy importante Es decir Si el elector Usted me va corrigiendo Doctor Vamos a ser redundantes Y repetitivos Para que esto quede Cualquier pregunta Media, Ignacio, Alejandra, Leticia Es decir Si el elector Apretó Voy a elegir X partido Y cuando apretó Se dio cuenta Que se equivocó Porque quería Votar con boleta cortada Quería votar Un candidato de uno Otro de otro Puede volver para atrás Exactamente Perfecto Tengo una pregunta Sí, dale, dale Perdón Siempre y cuando No la haya sacado Si yo saqué la boleta Y cuando la saco Me di cuenta Que me equivoqué Ahí también Lo puedo anular No hay ningún problema En ese supuesto Usted se va a acercar A la autoridad de mesa Y le va a decir Como todavía no es voto Porque voto es cuando Ingresa la boleta En la urna De categorías locales Le va a decir A la autoridad de mesa Esa situación Va a romper La autoridad de mesa Esa boleta Obviamente Que hay una constancia Le van a dar Otra Y va a hacer Este procedimiento De cuenta Muy importante La pregunta Muy bien Y doctor Una consulta Y si yo En esta instancia No pongo votar en blanco Pero llego a la máquina No quiero votar en ahí Saco la boleta Y vuelvo a la mesa Y Saca la boleta de arriba Antes de elegir algo ¿Qué pasa? Es un voto impugnado ¿Cómo se llamaría eso? No, no Si no está la impresión En la boleta Después cuando vayan al recuento Va a ser Un voto no válido Un voto no válido Exactamente Perfecto, clarísimo Que no es el blanco Porque el blanco Ahora vamos con la posición Vamos por categoría ¿Le parece? Pero ahí la pregunta De Ignacio es Se arrepintió ¿No? Y no se dio cuenta Y sacó la boleta Antes de La boleta no sale Ah, no sale La boleta no sale Ahora bien Pero Ignacio Puede ser en tu caso Lo que vos decís Como estás detrás No pasaste la boleta por ahí Y llevaste la boleta así a la mesa Como te la dieron Ese va a ser el supuesto Ah, ok Perfecto No válido Ok, ok Una vez que la boleta se metió No se puede sacar por arriba Exactamente Listo Bueno, entonces vamos ahora Vamos a categorías Por categorías Ahí está Y es para los que quieran cortar boleta Claro Entonces, perfecto La pantalla nos lleva La primera categoría Que jefe o jefa de gobierno Perfecto O la opción Del voto en blanco Perfecto Vamos Elige un partido ¿Qué partido? A mí me gusta Messi, tráeme la copa Muy bien Ahí está ¿Para jefe de gobierno? Para jefe de gobierno Muy bien Perfecto Ahí la pantalla me está llevando A la segunda categoría Que es legisladores De la ciudad de Buenos Aires Perfecto Podemos poner otra A ver, partido solidario Perfecto, listo Y supongamos que queremos Para miembros de las juntas comunales La opción del voto en blanco Perfecto Bien Muy bien Ahí, al final Ya nos muestra la pantalla La primera opción La segunda y la tercera Que es el voto en blanco Perfecto Quiero modificar Una de estas tres categorías Las puedo modificar Y vamos a modificar Legisladores por tener Ah, perfecto Modifico Me lleva para atrás De la misma manera No aleatoria Porque es para no confundir Al elector Para no marearlo O sea, ahí sí Me voy para atrás De la misma forma En la pantalla Elegí otra Me lleva Y ahí me apareció La opción Quiero irme A elegir por agrupación política De vuelta Me voy a reiniciar Y me voy al principio De la pantalla Ah, yo quiero preguntarle eso Sí Usted va a la pantalla De voto político ¿Puede ir? Así le digo Sí, por supuesto Por agrupación política Ah, por agrupación política Ahí me voy La categoría Y obviamente Toda la oferta electoral Ah, perfecto Si a partir de aquí Yo estoy de acuerdo Apreto imprimir Permiso Dale En pantalla Me va a aparecer La selección Que usted hizo Que hice Y cuando Retiro La boleta Atrás Era acá, ¿no? Sí, sí Atrás me aparece Sí Lo que votaste Lo que voté Perfecto Y está en el que estás Lo que elegí Lo que has escrito De lo que uno votó Sí, claro Acá Está impreso Está impreso A jefe de gobierno A tal A legislador tal A jefe de comunal tal Perfecto Quiere decir Que tiene que doblar Claro Pero vos quiere decir Que vos podés chequear ahí Si lo que votaste Lo que está impreso Lo que vos votaste Claro O sea Esto lo chequeo En mi caso Que ahora no traje Los antiguos Y que no llego A mi gobierno No, pero mire Sí Esta inscripción Que está aquí La puedo poner En la pantalla Y me va a llevar La pantalla de vuelta Porque la información Está en la boleta No está en la máquina O sea Vos uno puede chequear Una vez que vota Si realmente se imprimió bien Lo chequeo a vuelta Perfecto Eso estaban preguntando Acá en el Instagram ¿Quién chequea O cómo puedo chequear Que sea lo que yo elegí? A partir de aquí La doblo De esta manera Es muy importante Es muy importante Lo que él dice ¿No? Para cualquiera No queda la información En la máquina Exacto Porque alguno dice Bueno, alguno accede a la máquina No queda la información En la máquina Mire, Nelson Si me permite Estamos con la máquina acá Que ni siquiera está conectada Van a estar todas las máquinas Conectadas a la electricidad A 220 Por una cuestión De sustentabilidad En el proceso Pero tienen dos baterías Que duran 12 horas Por lo tanto Las máquinas No están conectadas Entre sí No están conectadas A una red No tienen ningún tipo De conexión Son independientes Exactamente Cumplen el proceso Y una pregunta ¿La tarjeta tiene ¿Qué tiene adentro La tarjeta? ¿Un chip? Tiene un chip Que guarda la información De una sola vez Que ingresó No vuelve a guardar Ni nada No se la puede escribir No, no para nada Entonces una vez que votó Tiene la tarjeta en la mano La dobla De esta manera Dejándole La segunda parte Del troquel Afuera O sea, por eso Tiene la inscripción Que va aquí Por la mitad Vuelve a la mesa La autoridad de mesa Le va a retirar En presidencia suya La otra parte Y a partir de ahora Que ingresa Esta boleta En la urna De las categorías Locales O sea, hay dos urnas Categoría nacional La categoría local Mete la boleta En la urna Firma el padrón Retira el troquel Y se va Previo a esto Como decíamos recién Algún inconveniente No está de acuerdo Y además Puede iniciar El proceso de vuelta Siempre y cuando No haya metido La boleta dentro La boleta dentro de la urna Cualquiera que por ejemplo La boleta No se No se Se pliega solamente Ni se pega Ni nada Pero no es que nadie Puede ver también El nombre de la persona Ah, sí Está el nombre De la persona Que votó Claro, ¿cómo se hace? No, no, no No está el nombre Perdón No, porque hay un nombre Acá Pero es el No, no Son los nombres De fantasía De la oferta electoral Pero uno la lleva A la mesa dobladita Para que nadie vea Pero igual nadie Va a ver después Qué voto Porque había También había Nadie va a ver Su voto Gracias No, por favor ¿Qué pasa? Digamos, vamos Alguna otra pregunta Alguna otra pregunta Que esté surgiendo De los oyentes Estamos transmitiendo En YouTube Digamos, para explicarle A todos los oyentes Cómo es el proceso De votación Para las autoridades locales ¿Qué pasa si la persona Digamos, fue Recibió el troquel Le explicaron ¿Tiene alguna duda Mientras está votando? ¿Puede consultar con alguien? Ningún problema A ver Está previsto Como cualquier tipo de elección Lo que se le llama El voto asistido La persona puede ir Con otra persona A votar Siempre que sea Mayor de edad Y demás Y que acredite su identidad Y si esa persona Tiene alguna duda En el momento Del proceso Electoral Dentro del cuarto Consulta A la autoridad de mesa Y una consulta Perdón Que la autoridad de mesa En todo supuesto Va a estar asistiendo Al elector Detrás De la pantalla Va a estar Detrás de la pantalla Es como cuando te asisten Cuando vas al banco Que Exacto No ve la clave No ve nada Lo que pone Sino que te dice Los procedimientos Bueno Yo ya voté Día después De la elección En el caso De boleta papel Al tiempo Yo puedo ir a chequear Por escuela Por mesa Los votos Digamos Se puede Verificar Se puede verificar La mesa Cómo salió la elección En la mesa En la que yo voté Yo puedo chequear Después Estos datos Se van a poder acceder Digamos Alguien va a poder ver A quién voté Yo No No Yo no voy a poder ver El sistema electoral En la ciudad de Buenos Aires Es como el sistema En cualquier jurisdicción O a nivel nacional O sea Hay un recuento Que es el provisorio Después está el definitivo Que hace la justicia Ese día Nosotros después De las 21 horas Vamos a tener acceso A la información Oficial del día Y No es que ninguna persona Va a poder tener Un árbol Para llegar A ver A quién vota Le pregunto Antes hablábamos Por ejemplo Yo soy autoridad de mesa Porque también Hay gente que está haciendo Los cursos de capacitación Mucha gente lo hizo La verdad Confiamos mucho En los cursos De las autoridades de mesa Se abran los sobres O se abren las urnas En este caso Se abren las urnas El conteo Cómo se hace Usted pasa eso Por un lector A ver El conteo El código de la ciudad Prevé dos supuestos El conteo Como siempre Manual Donde cada uno Las autoridades de mesa Lo van a abrir Y van a poder Hacer el conteo Boleta por boleta De forma manual Y si no La máquina también prevé Siempre Delante de las autoridades De mesa Fiscales Y demás Que se pone Otra tarjeta Donde ya La máquina La máquina Se pone En modo recuento Y empieza a contar Gracias a la información Que está acá adentro De una manera más simple Apoyando Va volando La tarjeta Aquí Y tira después Lo que es A nivel nacional El telegrama Este sistema A ver Se utiliza En otras jurisdicciones En Neuquén Para la última elección Fue volando Fue volando Siete y media Ocho menos veinte Ya estaba Más del setenta por ciento De la información Procesada Salta también lo usa Salta desde el 2009 Lo está usando Municipios de Córdoba Paraguay Lo usó en la última elección Eso quería preguntar ¿Qué otros países Lo están utilizando? Paraguay está usando Boleta única electrónica Así que Me parece oportuno Hacer la diferenciación En lo que es Voto electrónico Con boleta única electrónica Básicamente para los electores Que son los que Por ahí tienen ciertas dudas El voto electrónico Que hay países Que empezaron a dejar de usarlo Significa que Los dispositivos electrónicos Acumulan la información Entonces La gente que no tiene Muy claro Sistemas tecnológicos No puede comprender La trazabilidad De su información Estos sistemas Son diferentes Esto es No acumula información El dispositivo La información Está en la boleta Y es mucho más simple Después para hacer la trazabilidad Lo más importante Es que esto termina Con el tema De los fiscales Los partidos Que necesitan Una fortuna de dinero Para bancar fiscales Y con el tema Del robo de boletas Claro, claro Esto es importante Nunca van a faltar boletas Por un sistema De esta manera Otra cuestión Más allá Que el recuento Como conversábamos recién Es más Es más rápido Pero es más simple También Por una cuestión De operación Mesa del recuento Los fiscales No ingresan A cada rato A los cuartos oscuros Y eso agiliza el proceso Seguramente Exactamente Una pregunta Que suele ocurrir Día de votación Cuando una persona Discapacitada Vota y no puede acceder Lo que hacen es Llevan la urna Y se va a la autoridad Mesa Al lugar donde va a votar Si hay una persona Discapacitada Y esta máquina Se puede mover Están abajo Si cuarto oscuro Accesible No solamente En ese supuesto Se pueden mover las máquinas Sino que se puede mover La máquina En forma inmediata Si hay algún tipo De desperfecto Que puede ocurrir Como cualquier cosa O sea Hay máquinas de backup Hay muchísimas Que van a estar En toda la ciudad De Buenos Aires Y como te mostraba recién Como son autónomas Pesan 16 kilos No es muchísimo La cargué yo Para entrar recién En el estudio O sea Es algo bastante No tiene pieza ¿Cuánto debería Tarda el recuento Con este sistema? ¿Cuándo deberíamos Tener datos Ya claros Concretos? A ver Una cosa es la operación Y otra cosa son Las limitaciones legales Que tiene por ejemplo El código electoral De la ciudad Que prevé una limitación Que antes de las 21 horas Pero 21 a 10 Podríamos tener resultados No se puede hacer Sí, claramente Porque es depende A qué hora Te vayan cerrando las mesas A medida que te van Cerrando las mesas Después de las 21 Podés empezar a informar Tranquilamente ¿Qué pasa con la boleta Que se descarta? Por ejemplo Yo me equivoqué O no quiero votar Y eso ¿Cómo se descarta? Yo voy a la mesa Y digo No, no Me equivoqué Y volver a votar Que hacen así Se rompe Que la tienen que romper Se rompe Se tiene que romper Se tiene que romper Es una exigencia Que uno tiene que hacer En la mesa Decir Ropa la boleta Delante mío Sí, sí, sí Igual la autoridad Mesa está capacitada Para ese protocolo Para romperlo Queda en algo Que se llama Bolsa de rezagos Y que después Queda a criterio De la autoridad judicial Y ahí En ese caso ¿No? Se rompe la boleta Porque yo me equivoqué La imprimí Equivocadamente Usted dijo Que hay otra boleta Cuando termina el recuento Que se ingresa en la máquina Y computa todos los votos ¿Cómo sabe la máquina Que yo me equivoqué? No, es porque El voto que usted se equivocó Y que después lo hizo válidamente Es el voto que se recuenta Este no se recuenta No queda Aunque lo haya impreso No, no, no Para nada No porque queda roto Queda destruido No hay problema Aparte sepamos que Hay 350 electores por mesa El recuento se hace Confrontando Los electores Que votaron Con las boletas Que están dentro de la urna Es decir Ahí no va a haber Más votos En la máquina Que la cantidad de papeles Que va a tener la urna La verdad Es muy oportuna Tu pregunta Y te agradezco mucho Porque la máquina No tiene votos De la máquina Nos olvidamos Una vez que Se imprimió la tarjeta Y después nos vamos a La urna Con las tarjetas adentro Por decirlo Que son las boletas únicas electrónicas Acá en Instagram Me preguntan Que consulte por personas Con capacidades especiales Sí Bueno Que necesitan ayuda Y demás ¿Cómo va a ser ese proceso Para votar? A ver Como decíamos recién Está previsto el voto asistido Con una persona mayor Que acredite su identidad Que lo acompañe La autoridad de mesa Y por ejemplo Una persona que tiene Una discapacidad visual Va a poder Ingresar Con ayuda De la autoridad de mesa Y la persona Que lo acompañe Puede ingresar aquí Que la máquina Si la ves Nacho Tiene un orificio Para poner un auricular Y se pone Un teclado de acrílico Donde su opción electoral Le van a ir diciendo La oferta Y con un teclado Alfanumérico Lo va a poder ir Llevando Perfecto Estupendo Fantástico Muy bien Hemos dedicado Si, si me permite Muy amable Muchas gracias Gracias por el tiempo Para nosotros Es muy importante Informar a todos los electores De la ciudad Para este domingo El día de la elección Va a haber también Dentro de las escuelas Van a estar estas máquinas Con este formato Por si no se pudieron Capacitar previamente Tienen alguna duda Ese mismo día Van a poder capacitarse Previo a hacer la elección Y hay 150 puntos De capacitación En la ciudad Y en la página También tienen el simulador Donde esto mismo Lo pueden ver Hasta de un teléfono celular En elecciones.buenosaires.gov.ar Doctor González Muchas gracias No, gracias a ustedes El doctor Adrián González Es responsable de comunicación Del Instituto de Gestión Electoral